Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Bienvenidos a una nueva edición de los seminarios web de Alumni UDEP, la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura. Mi nombre es Roger Trelles Carrión, soy egresado UDEP y quiero enviarles un afectuoso saludo en nombre de la Universidad de Piura. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta tercera transmisión del clúster de empleabilidad post-COVID. Se han inscrito más de 200 personas a este webinar, estamos muy contentos por ello. Y no se olviden que también estaremos transmitiendo este webinar a través del Facebook de Alumni UDEP. Desde la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura, nuestra misión es estrechar los lazos y los vínculos con nuestra comunidad de graduados y amigos, construyendo espacios como este, de formación continua para el crecimiento personal y profesional de nuestra comunidad. Si eres un egresado UDEP y estás aquí presente en esta transmisión, no te olvides que formas parte de una red de más de 14.000 graduados que hacen la diferencia en el mundo personal y profesional. A nuestra comunidad de docentes, profesores, alumnos y amigos de la Universidad de Piura aquí presentes, queremos darle la más cordial bienvenida. Ahora sí, y sin ahogos, entremos en materia de nuestro tercer seminario web en este clúster, que es un tema muy muy interesante para lo que es empleabilidad, se trata de cómo crear un CV de impacto. Y la verdad que nos acompaña un expositor de lujo por su talento, por sus conocimientos y sobre todo por su carisma. Nos acompaña Mauricio Gutiérrez. Mauricio es psicólogo clínico, cuenta con un máster internacional de especialización en gestión del potencial humano, doble certificación internacional simultánea en Centrum y EADA y el diploma de gestión en recursos humanos en las organizaciones. Desde 2008 se ha desempeñado en consultoría en empresas internacionales donde ha sido responsable de búsqueda de talento ejecutivo para posiciones top y de mando medio, así como la estructuración, dictado de talleres y entrevistas para el servicio de consultoría de carrera. Su experiencia incluye TransSearch y Deloitte Touch. Desde 2016 es consejero en empleabilidad independiente. Adicionalmente, ha participado como ponente y como facilitador en talleres de empleabilidad CV, LinkedIn, entrevistas para la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Piuro, Universidad del Pacífico, UCIL, UCAL, IDAT, Fundación Telefónica y Minera Minsur. Es un honor tener a Mauricio esta noche con su talento y su carisma, así que Mauricio, bienvenido a este webinar de Alumni UDEP y el Salón Virtual es tuyo. Muchas gracias, Roger, por la presentación, gracias por las palabras, gracias chicas, chicos, por su asistencia, por dedicarnos una hora para estar hoy día conversando acerca de estos temas. ¿Tienes un tema con el audio? ¿Se me llega a escuchar bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sigue hablando porque se cortó un poquito? ¿Cierto? A ver, ahí. Ahora, no. ¿No? A ver, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí, ya, perfecto. Bueno, Roger, muchas gracias por la presentación, gracias por tus palabras, y gracias a todos, chicas, chicos, por estar aquí dedicándonos una hora de tiempo para conversar acerca de un tema tan importante como es el CV y de una forma de presentar el CV que genere un impacto positivo. Finalmente, ese es el espíritu del webinar de hoy día. Bueno, para eso tengo una presentación, las preguntas que ustedes me hagan, que he visto que ya empiezan a hacerlas, las voy a ir contestando al final, más o menos a eso de las 7 y 45, 7 y 50, cierro la presentación y empiezo a responder todas las dudas, todas las consultas que hubiera sobre grandes temas que van apareciendo. Justamente ahora veía una pregunta que se refería a si hay que poner toda la experiencia en el CV, porque genera un CV efectivamente muy largo o solamente lo relacionado con el puesto. Es una muy buena pregunta y la vamos a ver en un momento más. Para esto les voy a compartir la pantalla. Tengo una presentación que, si en algún momento, Roger, alguno de los asistentes necesitará la información, yo se las envío. La idea es que esta información esté también a disposición de cualquier persona que lo considere. Hoy día vamos a hablar de cómo crear un CV de alto impacto y vamos a tomar 10 claves para eso. Entonces, el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de un CV es qué es un CV. Finalmente, todo el mundo habla de la hoja de vida del CV, pero ¿por qué existe un CV? ¿Cuál es el objetivo de crear uno? Y es básicamente un documento que permite conocer de una manera general aspectos relevantes de un perfil profesional. Es decir, si yo quiero postular a un puesto, voy a crear un documento que tenga información que sea relevante para postular a ese puesto. Entonces, la información que no es relevante, no tendría por qué ponerla. El nido al que fui, mi tipo de sangre, el nombre de mi mejor amigo, el DNI de mis papás, si no son un dato importante, no es necesario mencionarlo. Lo que sucede es que también hay ciertos, hay como que cierta información que se pone de manera estándar en el CV. La gente pone su dirección, la gente pone el número de su brevete, si lo tienen. ¿Para qué los ponemos si es que no es un dato que nos piden específicamente? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que hay que ser relevantes en el CV. Es un elemento de presentación. O sea, yo estoy presentando mi perfil profesional, entonces estoy mostrando un perfil a una persona o a una organización o a una empresa o a una institución. Entonces, ¿cuál es el perfil que yo le voy a mostrar a una institución determinada? Quiere decir que no necesariamente voy a postular con el mismo CV a todos los puestos, porque no todos los puestos requieren el mismo perfil. Voy a poner un ejemplo totalmente al azar. Supongamos que yo me presento un puesto de jefe de logística para dos empresas. Dos empresas están buscando una jefatura de logística, pero probablemente la empresa A, si bien los dos son puestos de logística que evidentemente tendrán elementos en común, podría necesitar a alguien más orientado en gestión de procesos y el segundo puesto esté más orientado a reestructurar el área de logística. Entonces, yo tengo que mostrarle a cada uno de estos reclutadores que tengo las habilidades que cada uno de los puestos requiere. Entonces, el perfil que voy a mostrar no siempre va a ser el mismo, ni a la misma persona o a la misma organización. El objetivo, chicas, chicos, de la creación de un CV es generar entrevistas. Evidentemente, el objetivo a largo plazo, o digamos, el objetivo final de un CV, es ayudarnos a encontrar una nueva opción laboral. Entonces, yo mando mi CV para que me promocionen en mi empresa, o lo mando a otra organización porque quiero cambiar de trabajo, quiero reinsertarme, quiero empezar a trabajar. El objetivo de mandar mi CV es que me contraten, pero el objetivo inmediato es realmente generar entrevistas. A nadie se le contrata solamente viendo su CV. O sea, sería un golazo, porque yo solamente mando mi CV, lo ven y dicen, oye, escucha, qué buen perfil es de Mauricio. Contrátalo ahorita. Sí, pero yo no sé cómo es Mauricio, si es buena gente, no es buena gente, si es que habla bien, se desenvuelve. No importa, tiene un CV espectacular. Ya lo agregaremos una vez que chambe con nosotros. En cambio, el CV siempre tiene que ser la llave que nos permita entrar a una entrevista. Ahora, segunda clave. Para trabajar el CV, se habla mucho, chicos, cuando mencionamos el CV, los CVs de alto impacto. Pero un CV de alto impacto, ojo, y lo vamos a ver con un poquito más de detalle después, tenemos que darle la connotación adecuada, porque alto impacto es un concepto muy amplio. Yo puedo ver un CV malísimo y también es un CV de alto impacto, porque me generó un impacto negativo e impresionante. Entonces, cuando nosotros trabajamos el CV, nos vamos a basar en algunas reglas, que son elementos que tienen que aparecer de todas maneras en un CV, y ciertos criterios, que son elementos que podemos poner o quitar dependiendo de qué es lo que nos conviene, que no son tan estructurados como una regla. Básicamente, el CV tiene tres reglas generales. Tiene que ser sencillo, tiene que ser ordenado, y tiene que ser relevante. Si su CV tiene estos tres elementos, yo les aseguro que va a generar un buen impacto, un impacto positivo. Sencillo quiere decir, no tengo que adornar en exceso el CV, no tengo que ponerle más información, ni mucho contenido. Un CV se nota cuando está muy cargado. Cuando veo la hoja y encuentro puro texto, es como que no provoca verlo, no se vuelve un CV tan amigable. Esto es como cuando uno come una comida que es muy pesada. La puedes comer, pero al final de comer la comida, estás como que, te sientas un poco más pesado. Lo mismo pasa cuando leemos un CV que está muy cargado. Entonces, mientras más sencillo sea el CV, se vuelve más ligero, por lo tanto aumenta la posibilidad que el impacto sea posible. Ordenado, en cuanto a que evidentemente yo tengo que ir encontrando la información con una relativa facilidad. O sea, si yo pongo mi nombre arriba, luego pongo mi teléfono al final, pongo mi dirección a la mitad, combino mi educación con mi formación, con mi experiencia laboral, y para encontrar un dato tengo que mirar cuatro veces todo el CV. No está ordenado. Ustedes traten que sea lo más secuencial posible. Luego vamos a ver formas de ordenar el CV. Y relevante. Es lo que les mencioné hace un rato. Tiene que tener solo aquella información que sea fundamental, que ayude al reclutador a entender si yo tengo el perfil que se está buscando. Les voy a poner un ejemplo rápido. Cuando ustedes los llaman para ofrecerles un producto, este es un ejemplo que pongo con bastante frecuencia, pero lo voy a volver a utilizar por eso un ejemplo de esencia. Ustedes hoy en día se les malogró el celular y necesitan comprar un celular nuevo. Solamente el celular, la línea ya la tienen. Y los llama una empresa de telefonía y les dice tengo una oferta para ti, te ofrezco una línea de teléfono. No, gracias, mira, la verdad es que a mí me interesaría más bien un equipo. No, pero es que yo, mira los planes de líneas que tenemos que son buenísimas, tenemos planes postpago, planes prepago, tienen planes mucho más económicos. Ya, muchas gracias, pero yo lo que necesito es un equipo. Ya, pero es que mira, nuestras líneas telefónicas además ahorita están con 50% de promoción y les hablan todo el rato de la línea telefónica que les quieren vender. Lo más probable es que ustedes no compren el producto porque no necesitan una línea telefónica. Ustedes necesitan un equipo celular. Lo que pasa es si los llaman y les dicen te ofrezco una línea. Gracias, porque yo estoy buscando un equipo celular. Ah, mira, yo tengo tales equipos celulares con tales características, con tales promociones. Ahí ustedes van a prestar atención porque aquello que necesitan es lo que el vendedor les está ofreciendo. Lo mismo pasa con el CV. En el CV yo vendo un producto, mi perfil profesional. Tengo que darle al reclutador o al empleador la información que necesita de mi perfil para que le interese adquirirlo. Esa es la relevancia. Y algunos criterios importantes, chicos. Primero, no se postula con el mismo CV a todas las convocatorias. Lo puedo hacer. No está prohibido hacerlo. Pero eso es como que yo vaya vestido con la misma ropa a todos los eventos que tengo en todo momento. Tengo una fiesta en la playa, voy con jean y camisa. Tengo un funeral, voy con jean y camisa. Tengo un matrimonio, jean y camisa. Navidad, jean y camisa. Si voy con la misma ropa a todos los eventos, en algunos voy a estar bien vestido y en otros no voy a estar bien vestido. La idea es que cuando lo mismo pasa con el CV, si mando el mismo CV, en algunas postulaciones me acercaré más al perfil y en otras no. Pero lo que nosotros queremos es en todas las postulaciones acercarme en la medida de lo posible a lo que el puesto necesita. Entonces, ¿eso quiere decir que tengo que estar haciendo un CV desde cero cada vez que postulo? No, no se preocupen. Tienen que tener un CV base y en función a ese CV base ustedes van a ir modificando la información mencionando con un poco más de detalle aquello que el puesto requiere. Entonces, no sé, necesito, por ejemplo, un analista financiero que tenga experiencia analizando datos y yo tengo experiencia analizando datos, esa información la tengo que poner primero en la experiencia profesional que le corresponde. No lo voy a poner al final, no lo voy a poner como una pequeña línea, lo podría detallar un poco más. Siempre buscamos que el reclutador encuentre eso que necesita con más facilidad en el CV. Otro ejemplo que pongo con frecuencia es postular a un puesto de trabajo es como cuando alguien sale, cuando se sale en plan de parejas, en plan de gilero. Si a la persona con la que sales le interesan las maratones, yo corro maratones, no voy a poner a hablar de maratones, evidentemente. Las maratones que corrí, cuánto tiempo hice, le voy a preguntar qué maratones han corrido. Pero si no le interesa a la otra persona las maratones, ¿qué hago yo hablando de ese tema? Le voy a caer aburrido, pues le voy a caer espeso. En cambio, si a la otra persona le interesa, no sé, pues las películas de Avengers, yo me pongo a hablar de las películas de Avengers que he visto, cuál me pareció mejor. Lo mismo se hace aquí, nos alineamos. Segundo criterio, dos hojas en promedio. En promedio porque yo veo que la gente cuando habla de darte tips para preparar el CV, todo el mundo te dice que no se tiene que pasar de dos hojas. Falso. El estándar es que tu CV tenga dos hojas. Está bien si es que yo tengo un perfil un poco más ejecutivo, no sé, más en áreas de staff, de finanzas, recursos humanos, marketing, yo puedo tener un CV de dos hojas. Claro, si me piden un CV de una hoja, lo puedo hacer, voy a hacer un formato un poco más corto. ¿Pero qué pasa si yo soy ingeniero civil o soy un ingeniero de proyectos y mando un CV en dos hojas porque a mí me dijeron que mando un CV en dos hojas? Lo más probable es que no me contrate porque un ingeniero de proyectos necesita poner toda la información de sus proyectos porque eso es lo que va a evaluar su jefe potencial. Entonces, usualmente un ingeniero de proyectos tiene un CV de nueve, diez hojas. Está bien, es lo que se estila en ese sector, en esa área. Si yo soy diseñador gráfico, tengo que mandar un CV que sea más visual, que tenga información de mis productos, mi cartera, que tenga un poco más de datos visuales. Si yo soy marquetero, puedo poner información acerca de las campañas que he puesto y quizá mi CV se extienda un poquito más. Entonces, eso del CV con dos hojas lo vamos a tomar como algo referencial, pero no es necesario. Si no saben si su CV tiene que tener más de dos hojas o no, no se preocupen, ahí sí pueden en todo caso hacer una versión de dos hojas, pero siempre pregúntenle al reclutador ¿te voy a mandar un CV? ¿Cuántas hojas serían lo más adecuado? O sea, ¿quieres un CV más detallado o un CV más resumido? Y en función de eso van a poder calcular las dos hojas como algo referencial. Y el tema de la foto que es la clásica discusión de toda la vida de si el CV hay que poner foto o no poner foto. Te dicen no en el CV de ninguna manera se pone foto. Bueno, no es necesario poner una foto en el CV. O sea, la foto en el CV existe porque antes de que existieran las redes sociales si postulaba Roger Treves me llegaba su CV bueno, no tengo idea cómo se ve Roger Treves y ponía Roger su foto entonces yo veía esta es la cara de Roger. Perfecto. Pero ahora si alguien me quiere ver la cara tiene las redes sociales tiene el LinkedIn tiene otra serie de recursos entonces ¿para qué ocupar el espacio CV? Para poner una foto sin embargo vamos a ponernos abogados de enviados. Mauricio a mí me han dicho que tengo que postular a un puesto específico con foto pero no voy a postular con foto porque a mí Mauricio Gutiérrez me ha dicho que no se pone foto está bien si nos piden un CV con foto lo podemos mandar por eso es un criterio no es una regla yo pongo la foto si me la piden si me siento cómodo y ¿sabes qué? me siento tan tan guapo que quiero poner mi CV con foto quiero que el reclutador disfrute de mi cara cuando vea mi CV perfecto yo puedo poner la foto no pasa nada ni nos van a contratar por tener una foto ni nos van a dejar de contratar por tener una foto entonces por eso es un criterio lo que sí les pido chicas, chicas es si van a poner una foto en su CV que a priori les digo que no es necesario pero si ustedes quisieran ponerla que sea una buena foto o sea no una foto del DNI no una foto cortada donde claramente estaba abrazado mi pata y de pronto he cortado la imagen no una foto que se vea pixelada yo les recomiendo inviertan y tómense una buena foto una foto que la gente diga oye que bacán tu foto que de hecho puede ser la misma del LinkedIn yo por ejemplo cuando tengo que en los eventos y tal trato de tener la misma foto porque esa foto se vuelve la imagen que recuerdan de tu cara entonces como que tengan una o dos imágenes referenciales suyas que son las que ponen el CV en LinkedIn está bien ahora ¿qué hace que un CV sea de alto impacto? porque hasta aquí estamos hablando de las bases de la preparación de un CV pero todo el mundo habla de un CV de alto impacto ¿cuál es el elemento que finalmente ayuda? hay gente que cree y que de hecho hay gente que nos vende la idea de que el CV de alto impacto es el que tiene más colorcito que tiene una barrica por aquí que es más visual mentira eso no es un CV de alto impacto eso es un CV más visual más colorido pero no es un CV de alto impacto lo que hace un CV de alto impacto es la información y la presentación de esta información se los cuento clave 3 el formato el formato es todo lo relacionado a cómo visualizo yo el documento independientemente del texto que yo tenga o sea vean solamente esta imagen del CV es una imagen evidentemente no tiene ningún texto esta imagen que está a la izquierda del recuadro celeste solamente allí enfóquense en cómo se está presente cómo se está distribuyendo el contenido imagínense porque la parte que ese CV tuviera también un punto para el texto entonces aquí se ve contenido ordenado porque habría una foto arriba de la izquierda habría distribución de texto que si se dan cuenta está en bloques esta parte es importante un formato de CV que muestra información en bloques es mucho más ligero más amigable a la vista a diferencia de un CV que tiene todo como un chancacón como si fuera un solo párrafo que ocupa desde el primer centímetro de arriba hasta el último centímetro de abajo pasando por los dos centímetros a la derecha y a la izquierda del margen ese es un texto muy invasivo muy abultado aquí mientras presentemos la información en bloque va a ser mejor ¿cómo vamos a hacer para presentar esa información en bloque? el tipo y tamaño de letra no es lo mismo usar una letra Arial 12 que una letra Calibri 10 no es lo mismo una Times 11 que una letra Verdana 15 entonces ¿hay alguna regla para esto? no, no hay ninguna regla bueno la única regla es no pongan una letra que sea que se vea poco profesional las letras estilo Sans suelen ser muy buenas Arial Calibri Verrana Times con esas no tienen pierde si la quieren un poquito más clásica Times o Arial no tienen ningún pierde o Calibri que a mí me gusta más porque se ve un poco más moderno ¿esto quiere decir que siempre tengan que hacer su CV en letra Calibri? no ustedes van a encontrar la letra con la cual se sientan más cómodos la letra estilo Sans es un tipo de tipografía de letra o sea que la letra se ve más sencilla hay varias valga la redundancia hay variantes entonces lo importante es que ustedes sientan que es un tipo de letra que se ve sobre el cómodo traten de usar una letra entre 10 y 12 es un tamaño adecuado yo les diría que más entre 10 y 11 pero hay algunas letras que 11 se ven muy chiquitas una Times 11 a veces se puede ver un poco pequeña entonces jueguen con eso los títulos un poco más grandes evidentemente pero una letra entre 10 y 12 como texto muy bien la distribución del texto que se ve en bloque estos CVs de alto impacto dicen que son muy visuales y tal en realidad lo que hacen es distribuirte el texto de una manera muy particular lo cual ayuda a que sea de alto impacto no es lo que hace finalmente que sea de alto impacto el color en el CV solamente tiene que servir como soporte o sea estos CVs con fondo negro o esto se ve que todo el fondo es color azul o un tono pastel yo te lo recomiendo es algo que se sepa combinar muy bien la cromática y hacer que no sea no distraiga el color ¿dónde podemos poner color? en algunos títulos yo le pongo un color imagínense un verde oscuro o un azul oscuro entonces noto que ese título es un color distinto al negro del texto habitual y ayuda también a que se vea como bloque porque ayuda a que el ojo descanse nota el ojo una ruptura entre el texto lo cual es bueno los márgenes los márgenes son el espacio que hay a los bordes del documento yo les recomiendo un margen aproximado de dos centímetros entre un centímetro y medio y dos centímetros son márgenes adecuados hay gente que de pronto ponemos sus márgenes muy chiquitos un margen de 0.05 está demasiado pegado al borde y yo siento que el texto se va a caer por los bordes de la hoja o márgenes muy grandes 3 centímetros por lado se ve que el texto está demasiado pegado al medio eso también influye en la distribución en el formato y finalmente la distribución y el orden de la información entendido como hay un bloque que es el encabezado otro que es el resumen que es lo que vamos a ver a continuación esta parte chica chicos es el formato ¿qué pasa si yo no sé hacer Mauricio mi formato y me cuesta mucho aquí les estoy dejando cuatro páginas do you buzz resume up visual city y canva.com son cuatro páginas que les dan modelos de formatos para hacer el CD ¿hay alguno mejor que otro? no ustedes se tienen que sentir cómodos con el formato que preparen así que el formato que hace su amigo su primo su jefe su para su profesor quien sea no necesariamente tiene que ser el formato que hagan ustedes si a ustedes no les gusta el formato de alguien más no tienen por qué copiarlo copien el que a ustedes les haga sentir más pobre esa es la primera parte y luego está el fondo el fondo el fondo tiene una serie de claves que vamos a ver pero el fondo es el contenido ya no es como distribuyo la información ya tiene que ver con el contenido propiamente que estoy poniendo el encabezado el resumen la experiencia profesional la formación académica y la información complementaria y eso es lo que vamos a ver a continuación vamos a ver qué habría que poner en un cero número 4 la clave del encabezado el encabezado es la parte superior del cero que básicamente tiene que poner nombre y los dos apellidos hay gente que pone todo el nombre completo imaginen que yo me llamara no es mi nombre completo pero Mauricio Luciano Julián Esteban Gutiérrez Fernández pucha pongo todo eso ya con eso ocupé la mitad de la página pero nadie y la gente me conoce como Mauricio entonces solamente pongo Mauricio Gutiérrez Fernández hay gente que tiene dos nombres y usa el segundo nombre del primero y pone todos los nombres no se preocupen ponen el nombre porque la gente los conoce más si es un nombre compuesto evidentemente por un dos y sus dos apellidos yo siempre recomiendo poner los dos apellidos el teléfono no tienen que poner necesariamente un teléfono fijo es mejor el celular la mayoría de gente usa más el celular que el fijo pero si quieren poner un número fijo también lo pueden hacer el mail para que los contacten y aquí siempre hago esta recomendación asegúrense por favor que su mail suene profesional o en todo caso no suene poco profesional o sea si mi correo fuera mgf arroba gmail.com está bien no hay ningún problema pero si mi correo fuera mauricio de papi arroba hotmail.com por favor ese correo úsenlo para cualquier otro fin pero créense un correo con un nombre un poquito más profesional para postular créanme creo que he trabajado varios años como reclutador he visto unos mails que eran graciosísimos o sea gatita in love arroba gmail.com la cariñosa arroba gmail.com este el churrito arroba gmail.com son graciosos y de hecho sirven más para entonces asegúrense de tener un buen correo el link al link que también es importante cuando ustedes ven en su perfil de link hay una parte que es información de contacto esto en todo caso lo vamos a ver en el siguiente webinar la próxima semana que vamos a hablar de link ahí ese link yo creo que ustedes lo pongan en el CV porque cualquier persona que quiera llegar a su perfil simplemente le da click a ese link cualquier otro dato de contacto que pudiera ser relevante no sé tengo twitter tengo un blog tengo aparte de mi teléfono bueno ya no se utiliza esto del RCP y tal pero cualquier otro dato que ustedes consideren que sea importante sí la dirección hay que ponerla no es necesaria si quieren la pueden poner pero en todo caso no les recomiendo ponerla en el encabezado la podemos poner en la información complementaria que está al final solamente la ponen en general en el CV si es que la dirección del distrito más que la calle la calle no es tan importante es el distrito lo que quieren ver está muy lejos del lugar donde están postulando estoy postulando un puesto en Ancon y yo vivo en Pocuzana bueno ahí sí la dirección es importante porque hay que tomar en cuenta el tiempo de traslado desde un lugar a otro no vas a llegar en 10 minutos pues a tu oficina pero vivo en San Borja y estoy postulando un puesto en San Isidro y ahí la dirección no es relevante entonces no es necesario que la pongan siempre aquí les estoy poniendo algunos datos como datos de contacto general mi nombre mi teléfono mi link a link eso por ejemplo se pone como encabezado y es información más que adecuada luego el resumen esta parte también es importante el resumen es un extracto de nuestra experiencia profesional y de algunas habilidades blandas que podríamos mencionar el extracto tiene un concepto que es fundamental chicas chicas las keywords keywords son palabras clave que definen mi perfil profesional si yo trabajo o si yo quiero postular a un puesto como analista de recursos humanos una palabra clave es recursos humanos entonces el área es una palabra clave de todas maneras no es lo mismo que yo diga que soy analista en recursos humanos o en logística o en finanzas o en marketing o en administración entonces el área es la primera palabra clave otra palabra clave que nosotros podemos poner es aquella especialización que tenemos o que queremos tener por ejemplo yo trabajo en marketing y me especializo en dar apoyo en el lanzamiento de productos perfecto lanzamiento de productos es otra palabra clave ¿por qué? porque yo quiero que el reclutador identifique esos conceptos para que me contrate viendo esos temas pero si por ejemplo yo soy de logístico y quiero apuntar un área de almacenes y tengo poca o casi nada de experiencia en área de almacenes pero yo no menciono almacenes en mi resumen en ningún lado de mi CV digo pucha pero nunca me llaman para un área de almacenes claro porque en mi CV no está esa información entonces un ejercicio que yo les voy a dejar ahora es piensen dentro de su perfil profesional cuáles son las tres cuatro cinco palabras claves entre tres y cinco que son esenciales para definir su perfil primero está el área luego está el área de especialización su carrera puede ser un área clave una palabra clave más que la carrera o sea más que la facultad la carrera que yo sea bachiller en administración por ejemplo administración es una palabra clave que luego se va a ir matizando porque yo como administrador podría trabajar en logística puedo trabajar en finanzas puedo trabajar en recursos humanos entonces la carrera no termina de definirme pero ya más o menos le da al reclutador una idea de cuál es la formación que yo tengo aquí les estoy poniendo el objetivo es presentar información sustancial y general de nuestro perfil áreas y años de experiencia si es que los tuviera si no los tengo me lo pongo tipos de organización o sectores donde he trabajado por ejemplo yo tengo 10 años de experiencia en áreas de consultoría en empresas del sector de consultoría y de consumo masivo mi foco profesional es si yo soy logístico y me especializo en procesos el foco profesional es procesos yo soy contador y me especializo en tributación tributación es mi especialización y contador o contabilidad es mi mi formación general y cualquier otro conocimiento complementario que valga la pena si manejo metodologías ágiles si de hecho tengo algún algún conocimiento que sea importante que que valga la pena mencionar eso es con respecto al resumen chicos ahora vámonos a este es un ejemplo de resumen se los cuento muy rápido vean como todos los elementos que yo les he mencionado están aquí magíster en comportamiento organizacional y recursos humanos ahí hay una parte académica ingeniero industrial con experiencia en gestión de recursos humanos en organizaciones multinacionales y locales de los sectores de banca retail consumo masivo y textil hasta allí solamente leyendo esa parte se dan cuenta que ustedes ya más o menos empiezan a formar una idea de cuál es el perfil profesional de esta persona donde están las palabras claves recursos humanos ingeniero industrial experiencia en gestión de recursos humanos en organizaciones multinacionales ahí hay palabritas que nos ayudan a diferenciar enfocado en aquí entramos a ok trabajó en recursos humanos qué es lo que sabe hacer en los grupos humanos gestión estratégica del negocio entornos de constante cambio organizacional gestión integral de talento cultura y clima organizacional políticas y customización de procesos de gestión humana este perfil claramente no es un analista es un gerente de recursos humanos entonces simplemente viendo esos elementos yo ya puedo hacerme una idea general del perfil se dan cuenta como aquí no hemos visto el currículum de la persona hemos visto solamente su resumen el detalle de esta información yo la debería ver en el resto del público y el resto son conocimientos complementarios conocimientos de finanzas metodologías ágiles SAP líder innovador y transformacional con principios éticos ahí ya remata solamente poniendo algunas competencias plantas ¿qué pasa si yo no tengo experiencia laboral? probablemente no llene tanto la parte de tengo experiencia y llene un poco más el contenido relacionado con habilidades con capacidad para un rápido aprendizaje con actitud positiva con habilidad analítica porque ahí lo que vendemos ya no es experiencia son habilidades blancas bien esto con respecto al resumen chicos vamos a la experiencia laboral aquí vamos a hablar de dos temas las funciones y los logros no son lo mismo las funciones nos ayudan a describir un puesto de trabajo bien las funciones son aquello que yo tengo que hacer desempeñándome en un puesto entonces cuando lleno la experiencia profesionalmente se ve tendría que ir de las responsabilidades más importantes obviamente primero pongo lo más importante que tenía que hacer y luego las más específicas o las menos relevantes incluso ya cuando tenemos funciones que son muy relevantes como no sé a ver presentar un reporte una vez a la semana a mi jefe eso ya olvídense no es necesario ponerlo con que pongan entre cuatro y siete funciones por puesto de trabajo es más que suficiente si estuvieron menos tiempo si el puesto fue más específico cuatro funciones o tres están bien la idea cuando nosotros ponemos las funciones chicas chicos es de contarle al lector qué era lo que teníamos que hacer cuando desempeñábamos ese puesto aquí les pongo tres ejemplos responsable de gestionar un portafolio de clientes de banca personal de productos activos y pasivos mayor de 500 millones esa es una función eso es lo que tenía que hacer la persona para ello garanticé el cumplimiento de venta asignado por producto definí la estrategia de comunicación multicanal y gestionar los equipos de venta si se dan cuenta las funciones son qué es aquello que el puesto demanda que tú hagas aquí no hay resultados todavía acá estamos hablando de lo que el puesto quiere que yo necesita que yo haga también podemos poner aquí en reportando por ejemplo aquí reporté a BP de banca personal me reportaron ocho personas la parte de los reportes la pueden poner o no no se estresen si es que no lo quieren poner estas son funciones y el complemento que en realidad es la carne de su CV son los logros los logros son el contenido más importante de su experiencia laboral y de hecho del CV son personales y únicos por eso es lo más importante yo puedo ver acá regreso a la parte de funciones estas funciones estas tres que yo les he mencionado las puedo haber desempeñado yo y las puedo haber desempeñado la persona que estuvo antes que yo en mi puesto y las pueda desempeñar quien estuviera después que yo en mi puesto por eso las funciones no son exclusivas de Mauricio Gutiérrez son exclusivas del puesto de trabajo pero los logros si son exclusivos de Mauricio Gutiérrez o de Javier Trelles o de Verónica Bermejo o de cualquier persona entonces cuando nosotros pensemos en logros tenemos que pensar en tres criterios número uno el logro es un resultado que genera valor en la organización no se preocupen porque no todos los logros tienen el mismo impacto pero todos pueden ser logros es decir ya pero no me vas a comparar a mí que yo soy un analista de finanzas con el gerente general el gerente general tiene logros mucho más potentes sí porque son logros más estratégicos pero no por eso son tus logros son menos logros que el general ¿qué pasa si yo como analista por ponerles un puesto digamos my junior ordené una base de datos y esta base de datos ayudó a que la gente cuando necesitara acceder a esa información ya no se tomaba una hora buscando información ahora le toma 20 minutos eso es un logro porque aportó valor en la organización ¿qué aportó? ahorró tiempo ustedes se van a dar cuenta que los logros los van a poder mirar a la luz de dos criterios este logro este resultado que yo alcancé ¿ayudó a generar plata en la organización? no 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 ayudó a generar plata ayudó a ahorrar tiempo ese es el segundo criterio los logros generan dinero ahorran dinero o ahorran tiempo o recursos si ustedes pueden identificar resultados que ustedes hayan alcanzado que generaron dinero o ayudaron a generar dinero ayudaron a ahorrar o ahorrar tiempo o recursos ya de por sí tienen el logro ese es el aporte de valor lo segundo es la cuantificación traten en la medida de lo posible chicos de cuantificar sus logros en la medida de lo posible porque no siempre se puede yo ordené una base de datos que hizo que ya no tome una hora sino 20 minutos encontrar información he reducido en 66% el tiempo de búsqueda de una información ahí estamos cuantificando al cuantificar nosotros ayudamos a que el lector dimensione mejor supongamos que yo vendo vasos de agua botellas de agua y este año diseñó una campaña que aumentó mis ventas la pregunta lógica es ¿y en cuánto las aumentó? las aumentó en 30% y al decirles 30% ustedes están calibrando y dicen ah mira está bien es un buen resultado ¿qué pasa si yo les digo aumenté en 90%? mejor que 30% casi que has duplicado tus ventas al cuantificar se dimensiona mejor el logro y lo tercero es acción y resultado cuando nosotros hablamos de nuestros logros lo mejor es que los pongamos como hice tal cosa que tuvo tal resultado aquí les pongo tres ejemplos reducción de los gastos operativos anuales del área de contabilidad en 24% ese es el resultado cuantificado yo pude reducir gastos operativos ¿qué he ahorrado? he ahorrado dinero en 24% gracias a un plan de generación de eficiencias aplicado a todos los colaboradores del área esa es una acción segundo logro diseño de campaña online esa es una acción ¿cuál fue su resultado? aumentó la venta en 14% 24 mil dólares perfecto tiene los tres criterios rediseño del proceso de producción esa es una acción lo que redujo tiempos de entrega de producto de 4 horas a 3 horas ahí está la cuantificación y el resultado estos evidentemente son logros los he puesto como para que se entienda bien los logros que ustedes pongan ustedes mismos van a encontrar el propio ritmo del logro apoyen el lanzamiento de un producto que generó 200 mil soles en ventas ya Mauricio pero yo no lo lancé yo solamente apoyé no importa porque mi apoyo ayudó a que se pudiera lanzar ese producto ese es el aporte de valor como en este momento evidentemente no sé los perfiles que tiene cada uno de las 75 personas que están aquí voy a ser un poquito más general si yo tengo un perfil más junior más practicante en la lista sus logros van a ser logros más operativos no se preocupen está bien para ese nivel ese es el tipo de logro que tienen que tener si ya tienen un perfil más orientado a jefatura una subgerencia sus logros se volverán un poquito más estratégicos si ya tienen un perfil de gerencia media o gerencia alta sus logros se volverán mucho más estratégicos y menos operativos conforme nos vamos desarrollando nuestros logros se vuelven menos músculo y más cerebro es normal y evidentemente los logros de unas posiciones más altas tienen mayor impacto pues brillan más pero no se preocupen los puestos más junior los puestos de entrada igual si saben identificar sus logros eso le va a generar mucho mucho poder en el CV esto es lo que en el fondo hace que un CV sea de alto impacto que he podido lograr yo cuando he trabajado en otras organizaciones Mauricio pero sabes cuál es mi problema yo no he trabajado nunca en ninguna organización acabo de salir de la universidad te freé no tengo ningún logro mi CV no va a ser de alto impacto no se preocupen si pueden poner logros porque los logros cuando yo no tengo experiencia laboral pueden ser mis logros académicos puede ser algún trabajo que yo haya tenido que no esté relacionado con mi carrera a ver no sé pues yo estoy estudiando psicología pero he trabajado cinco meses en Starbucks en atención al cliente no importa porque ahí también hay logros porque tú por cada trabajo que has desempeñado así sea incluso voluntariado tenías que alcanzar un resultado tenías que ofrecer un resultado ese resultado que ofrecemos es el logro muy bien chicos esta es la parte medular que seguramente les va a dejar algunas preguntas pero las vamos a ver ahora al final en un rato cuando terminemos la presentación si les cuesta identificar logros acá les dejo algunas preguntas no son las únicas para identificar logros pero son algunas que nos llevan bastante bien por ese camino ¿cuáles son los objetivos de mi puesto? ¿cómo los he alcanzado? ¿cómo he aportado a que mi área alcance sus objetivos? yo no voy a ser el único que alcance los objetivos del área pero yo puedo apoyar a que el área o sea a veces yo hago cosas que luego permiten que alguien más consiga sus resultados eso también es un logro ¿qué he hecho para que el trabajo en mi área sea más rápido o eficiente? ¿qué estamos ahorrando ahí? tiempo ¿cómo he aportado al ingreso de dinero en mi área? generación de dinero ¿cómo he aportado al ahorro de dinero en mi área? ¿he mejorado algún proceso o procedimiento en mi área? eso también es importante le voy a contar un caso rapidito yo he trabajado como headhunter y cuando estuve en TransSearch yo tenía un equipo que eran researchers que eran los que estaban llamando constantemente los candidatos y lo que hacía el researcher era le llamaba y conforme te iba haciendo las preguntas y tú le ibas contestando apuntaba manualmente en un cuaderno la información y luego esa información la trasladaba a un Excel y una chica dijo oye ¿pero por qué estoy haciendo eso? mejor me compro mis audífonos y cuando entrevisto cuando llamo al candidato directamente voy tipeando en el Excel eso ahorita puede parecer muy evidente pero en ese momento no nos parecía muy evidente entonces eso ahorro por lo menos la mitad del tiempo que tomaba ingresar la información porque ya directamente el candidato me iba hablando y yo iba tipeando eso en el sistema entonces cuando tenía que pasar la información al sistema ya no lo tenía que hacer porque ya lo había hecho entonces lo que tomaba 30 minutos antes empezó a tomar 15 minutos 10 minutos esa chica ahorró más del 50% de tiempo en ese proceso ¿es un logro estratégico? no pero es un logro que ayudó a que pudiera ahorrar tiempo por lo tanto llamar a más candidatos en un en un lapso de tiempo determinado eso fue un logro súper súper cómodo octava clave para el CV las actividades las actividades en realidad cualquier actividad que no sea una experiencia laboral que pueda estar directamente relacionada con el perfil pero por ejemplo yo hago labor de voluntariado actividades extracurriculares algún hobby que yo tenga algún trabajo que sea paralelo el objetivo de poner estas actividades es demostrar que yo tengo habilidades que estoy plasmando en otro contexto un voluntariado chicos chicas es un trabajo que no es remunerado pero no por no por eso deja de ser un trabajo entonces uy sí es que yo he hecho un montón de voluntariado pero no lo he puesto en el CV porque no es parte de mi experiencia laboral no tiene nada que ver con mi carrera de no sé derecho no importa porque en el voluntariado yo también tengo que poner en práctica una serie de habilidades y que van a impactar en mi perfil profesional entonces si alguno de ustedes lleva alguna de estas actividades siéntanse libres de ponerlo no lo van a poner en la parte de experiencia profesional necesariamente pero lo pueden poner en actividades complementarias y esto también impacta positivamente en el CV novena clave formación académica la formación académica es evidentemente la carrera que yo tengo si todavía no la termino no se preocupen ustedes ponen el año o el ciclo del que estamos noveno ciclo de la carrera de psicología posgrados si es que tuvieran ahora la parte de posgrados solamente pongan cualquier posgrado que dure más de 6 meses en la parte de posgrados ojo que no es que tengan que dividir su CV en carrera posgrados y formación complementaria pueden poner la carrera directamente como licenciado en psicología y abajo ponen executive MBA DEG master universitario todo con bullets pero esa parte si la van a poner como en un bloque y otro bloque va a ser la formación complementaria la formación complementaria ya son agregados académicos que no tienen tanto peso como una carrera como un posgrado y que vale la pena mencionar pero que usualmente duran menos de 6 meses ¿cuáles podrían ser? programas cursos actualizaciones a veces hay pequeños talleres ahora ¿qué pasa si yo fui al seminario de contabilidad responsable en el año 2014 ¿lo tengo que poner? no la verdad es que eventos que duren 2 horas 3 horas yo no les recomiendo ponerlo pero usualmente sucede que cuando tenemos un perfil profesional todavía junior de entrada soy practicante pues si la parte de formación académica solamente tengo la carrera y todavía estoy por terminarla me vas a decir Mauricio que por favor no puedo poner el congreso interamericano de psicología al que fui que es como que mi mayor pergamino académico aparte de mi carrera no, en ese caso no sé si los pueden poner pero conforme ustedes vayan adquiriendo experiencia ustedes van a dar cuenta que esas experiencias académicas poco a poco las van a ir borrando porque no tienen tanto peso ¿cuánto tiempo de antigüedad tendría que tener una formación complementaria? llevé un curso de negociación efectiva del año 2012 ya tiene demasiado tiempo o sea cualquier curso que tenga más de 4 o 5 años bórrenlo no se preocupe porque ya está desactualizado pero ¿qué pasa si llevé ese curso de negociación efectiva del año pasado? lo pueden poner si ustedes quieren ¿qué pasa si llevé cursos en Creana Mauricio? ahora con la con la pandemia me metí a Creana y arrasé con todos los cursos que había podemos poner aquellos que consideramos que sean importantes los cursos en línea también valen hay gente que de pronto dice no a mí los cursos en línea no me convencen son formaciones académicas tan válidas como una formación presencial o sea tanto ahora hay maestrías en línea hay carreras en línea entonces la formación en línea no es exactamente igual pero es tan importante como la formación presencial si ustedes quieren poner algo que hayan aprendido en línea pónganlo no hay ningún problema ¿tienen que tener un certificado para todo esto? pues idealmente porque si estamos poniendo una formación académica es como que ustedes me digan yo soy bachiller en ingeniería industrial ya y tu cartón no la verdad es que no lo voy a sacar sería rarísimo entonces no es que tengan que juntar el cartón simplemente es que aquello que ustedes ponen allí si en algún momento le piden sustentarlo tengan un documento que diga si efectivamente yo llevé este curso ¿te ve mi curso de creana de negociaciones efectivas? si tengo acá un certificado que sería efectivamente que lo llevé los cursos más sencillos los que son más 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 sencillos eventualmente lo que sucede es que los empezamos a borrar porque ya los incorporamos a nuestro perfil o sea llevé un curso de Excel en Abaco en el 2017 pero en el fondo a mí no me van a evaluar porque yo tengo un cartoncito que diga que lleve el curso de Excel me van a sentar delante de una computadora y me van a decir ok este a ver utiliza el Excel ¿cuál es el nivel de Excel que tienes? entonces cuando el curso ya es muy aplicativo ahí no se preocupen no tienen que poner necesariamente el curso ya después de un tiempo se vuelve parte de su y la última clave es la información complementaria chicos estos son datos muy generales el DNI sus aplicativos que puedan manejar a nivel de Excel no pongan Office porque Office maneja todo el mundo o sea todo el mundo pone el manejo de Office díganme por favor quién de acá no sabe usar un Google díganme quién no sabe hacer presentaciones en PPT alguien sabrá más o sabrá menos pero todo el mundo sabe por lo menos abrir una diapositiva en PPT y hacer una aunque sea una presentación Monse pero presentación al fin y al cabo los aplicativos que yo les recomiendo poner son aplicativos que los diferencien o sea yo sé Excel a nivel avanzado quiere decir que sé macros tablas dinámicas programación eso sí vale la pena poner porque no todo el mundo lo va a manejar yo sé Microsoft Project perfecto eso porque no todo el mundo lo sabe yo sé utilizar Prezi a nivel avanzado perfecto eso también porque los aplicativos la gente pone los aplicativos como manejo de entorno Office PPT Word Excel Chrome y sistema operativo IOS pero si no nos diferencia y es algo que todo el mundo sabe ni se complica no lo pongan la dirección que era lo que le mencionaba hace un rato póngala solamente si vale la pena edad y estado civil solamente si es necesario si no no tienen que ponerlo a mí yo particularmente soy enemigo de poner la edad y el estado civil que me lo pidan como parte administrativa del proceso pero si alguien de ustedes dice no yo la verdad te lo quiero poner porque si es un diferencial lo pueden hacer sin ningún problema y con lo que pueden cerrar el CV es con intereses y aficiones intereses y aficiones son hobbies que ustedes pudieran tener traten en la medida de lo posible de si tienen algún hobby que pueda ser un poquito más controversial ese si no lo pongan por ejemplo aficionado a las corridas de toros a la casa deportiva no les recomiendo ponerlos porque les toca alguien que sea antitaurino o que sea defensor de los animales y créanme que no va a mirar bien ese tipo de actividades entonces pongan y ojo intereses no tienen que ser cosas que ustedes necesariamente hagan tienen que ser cosas que les interesan o sea me interesa el tenis jamás en mi vida agarró una raqueta pero me gusta ver tenis perfecto pónganlo porque esto muchas veces hace que se conecte con el entrevistador me ha pasado candidatos que presentaban CVs y de pronto decían en sus intereses y aficiones no sé a ver me acuerdo un candidato que era de la selección peruana de Muay Thai me pareció interesante y me puse a hablar con él acerca de Muay Thai y bacán o sea porque no es un tema relacionado con el perfil profesional pero hace que el entrevistador y el entrevistado genere un raporte y se pongan a conversar muy bien chicas chicos estas son las 10 claves hasta aquí lo hemos hecho en un tiempo adecuado porque son 7 y 57 vamos a empezar a ver algunas preguntas ya primero me voy a ir a la parte del chat y luego voy a a las preguntas del Q&A ah perfecto ya Fabiola que había hecho una consulta muy bien Fabiola vámonos a las preguntas del Q&A ¿es conveniente colocar toda nuestra experiencia laboral o solo lo referido al puesto al que deseamos postular? he visto CV de 30 hojas que a veces ni ganas de leerlos da efectivamente no da ganas de leer un CV de 30 hojas da pereza es como que tengamos que leer un libro de 400 hojas y solamente nos interesan 3 o 4 o 5 datos puntuales del libro entonces como les había comentado yo les recomiendo un CV de 2 hojas como algo referencial solamente poniendo aquella información que le interesa al reclutador cuando ustedes postulen a un puesto usualmente lo que vamos a ver es un en la convocatoria aparecen las funciones los requisitos del puesto eso que el puesto está requiriendo es lo que ustedes tienen que asegurarse que si lo tienen tienen que aparecer rápido y fácil en su CV es cierto que los diplomados tienen una vigencia de 5 años por lo tanto los diplomados cursados antes del año 2020 ya no se deben colocar en los CV o sea yo te diría que los diplomados que es no los diplomados yo si los pondría lo que pasa es que un diplomado hay que ver cuál es el enfoque que se le da por ejemplo si yo llevé un diplomado en el año 2010 ya a estas alturas no tiene tanto peso pero igual es un diplomado que puede ayudar a que la gente entienda que yo tengo unos conocimientos un poco más profundos sobre algún tema yo por ejemplo llevé un diplomado de recursos humanos en el 2007 entonces claro ahorita ya no va a gravitar tanto pero sin embargo yo lo dejo para que se sepa que yo tengo conocimientos técnicos de recursos humanos bien pero claro no lo voy a poner como la estrellita de mi formación académica entonces los diplomados de más de 5 años ya es potestad de ustedes dejarlos o no yo si les recomiendo que lo den muy bien hola gracias por el webinar gracias a ustedes por atender mi pregunta es si influye el proceso de elección si se hacen Office Word o Canva os recomiendo hacer el CV manualmente esa es la parte relacionada con el formato del CV obviamente un CV que tenga un mejor formato que visualmente sea más entre comillas bonito atractivo lo primero que nos va a hacer es jalar el ojo pero créanme yo he visto unos CVs que estéticamente eran una belleza eran unas obras de arte leías el contenido y decías este candidato no va pero para nada entonces hay una combinación entre el texto que yo voy a ver el contenido que en el fondo es lo que realmente va a hacer que nosotros nos contraten o nos llamen a una entrevista y la presentación pero un CV con un muy buen contenido que esté mal presentado corre el riesgo de no ser convocado entonces por eso es que es una combinación de los dos elementos ahora ¿qué pasa si ustedes dicen Mauricio sí pues es que el CV que se hace en Word a mí me parece aburridísimo yo no lo voy a hacer de ninguna manera me aburre pues no me provoca leerlo quiero hacerlo en Canva perfecto hay gente a la que le gusta más hacer su CV en Canva como una alternativa no que sea la única los abogados por ejemplo son un poco más clásicos tienen un CV en Word los marqueteros la gente de marketing y comercial a veces hace su CV un poquito más visual depende mucho del perfil profesional pero como ustedes se sientan más cómodos incluso chicos lo que pueden hacer es tienen un formato más visual hecho por ejemplo en Canva y un formato hecho solamente en Word el mismo CV solamente con dos formatos entonces dependiendo de donde tengan que postular escogen la versión que sea que se les haga más cómodo ¿los CV más visuales compatibles con los ATS que usan para filtrarlos? ah muy buena pregunta eso te voy a averiguar Freddy la respuesta porque no sé exactamente cuáles son pero usualmente estos ATS lo que piden son CVs más orientados al texto o sea más en Word porque el ATS lo que hace es tomar información escrita entonces así yo tengo un CV que visualmente sea una hermosura el ATS no le importa eso el ATS le importa que hayan ciertas palabras que está buscando entonces el CV más visual les va a servir cuando ustedes tengan que enviárselo a una persona particular no sé Mauricio Gutiérrez que pidió mi CV y el CV lo va a recibir Mauricio Gutiérrez no lo va a leer un ATS no lo va a pasar por ningún filtro ahí podría ser podría utilizar un CV un poquito más visual el resumen Freddy muy buena pregunta me olvidé de decirlo ¿de cuántos párrafos se recomienda? yo recomiendo que sea más o menos de unas 5 líneas en promedio ¿qué pasa? si ustedes se entusiasman y tienen más de 5 líneas lo pueden dividir en 2 párrafos lo que sí no les recomiendo es que se pasen de las 8 líneas y si son de 8 líneas 2 párrafos de 4 líneas cada una o puede ser una de 5 y otra de 3 pero hay gente que se entusiasma y su resumen ya de por sí es media hoja del CV y son 15 líneas eso ya no es un resumen eso es una carta de presentación casi entonces 5 líneas como referencial y 8 si ya quiero realmente poner bastante información está bien cuando tenemos menos experiencia algunos de ustedes me dirán Mauricio yo con mi resumen no llevo ni a 3 líneas no se preocupen si quieren un resumen o sea lo mínimo que sí les recomiendo son 3 líneas para que se vea que por lo menos es un pequeño parro pero créanme que hasta con un perfil muy junior 3 líneas si llegan la carrera y a donde les interesa postular a que áreas completan esas 3 líneas Arturo la redacción general es mejor hacerla en primera o tercera persona depende mucho del estilo de cada uno hay gente que se siente más cómoda diciendo lideró el equipo ahorró tanto dinero desarrolló tal plan renovó tal proceso y hay gente que prefiere hacerlo en primera persona no hay una fórmula a mí particularmente me preguntan a mí a Mauricio me gusta más en primera persona o sea decir alcancé superé diseñé implementé lideré porque estoy hablando de mí pero ese es mi estilo hay gente que dice no, no a mí no me gusta en primera persona para nada yo lo ponía en tercera persona cada uno lo pone como se sienta más cómodo hace un rato vi que levantaron la mano termino de leer estas preguntas y atiendo unas dos o tres levantadas de mano Francisco soy ingeniero industrial de sistemas mi experiencia es en análisis diseño y desarrollo de software acabo de terminar una maestría en seguridad informática muy interesante Francisco especialidad de la cual no tengo nada de experiencia pero me interesó mucho por su actualidad ¿qué me recomiendas resaltar en mi CV para postular a perfiles dentro de seguridad o jefaturas de TI? muy buena pregunta Francisco yo aquí me enfocaría un poco más en primero la maestría como un soporte académico y luego poner aquellos elementos que tú manejas mejor relacionado con temas de seguridad o TI si no tienes experiencia tú vas a poner que te interesa postular a esas áreas pero si tienes alguna experiencia tú habla de todo lo que a un área de seguridad o de TI le podría interesar para contratar un perfil como el tuyo quizá desde lo técnico lo único que tengas como caballito de batalla sea tu maestría bien pero tú pones la información técnica de tu maestría y pones una serie de habilidades personales habilidades blandas que hablen de que son las que se requieren para seguridad o jefatura en TI por ejemplo habilidad analítica capacidad para interpretar datos organización porque eso es lo que van a valorar si es que tú no tienes experiencia Francisco me haces otra pregunta si tengo una discapacidad debería mencionarla en el CV es una muy buena pregunta que de hecho nunca me habían hecho yo sí recomiendo ponerla habrá empresas o organizaciones que puede que no tenga una política de trabajo con personas con discapacidad entonces en algunos casos puede que haga que tú no avances en el proceso de selección pero eso no debería ser así es más si tu discapacidad no afecta el rendimiento que tú podrías tener en ese puesto de trabajo no hay ningún problema porque es como que yo ponga no sé voy a poner un ejemplo si yo soy miope pero tengo que desempeñar un trabajo en el que es fundamental que yo tenga una buena capacidad para mirar a distancia sí pues mi discapacidad me impide desempeñarme en ese puesto pero si no tengo que hacer nada que involucre particularmente la vista entonces no hay ningún problema entonces ahí yo te recomiendo menciónala porque eso va a ayudar a filtrar mejor a ver si es que tú te estás acercando no a ver Edi Aguilar las capacitaciones cuánto tiempo de antigüedad deben tener qué peso tienen las certificaciones como el PMP y el las certificaciones valen mucho la pena pero como toda certificación tienen un tiempo de vigencia entonces si su certificación está vigente o sea si mencionan la certificación pongan si está vigente o no porque algo que no sé que está mal en un CV es poner información falsa o o esta mentirita blanca es que tengo una certificación PMP que venció hace 5 años claro ya no la tienen entonces si yo estoy hablando de que tengo una certificación es porque ahorita la tengo vigente yo pondría en cuanto a las capacitaciones consideraría 5 años de antigüedad y para las certificaciones dependiendo de cada caso pero yo pondría solamente la certificación o sea mencionaría explícitamente si la certificación está vigente y si no está vigente uno puede poner hasta cuándo ha estado vigente y no hay ningún problema ¿en qué parte del CV puedo colocar que he realizado una actividad colaborativa? esto yo lo podría poner en otras actividades lo pondría en sí en actividades complementarias que usualmente va después de la experiencia laboral y creo que valdría la pena mencionar Santiago la redacción del CV se hace en primera persona o en tercera persona lo dije hace un ratito como tú prefieras yo a ver si me dijeran blanco y negro ¿tú qué recomiendas Mauricio? a mí como les mencioné prefiero la primera persona pero depende del estado de cada uno sí sí me preguntan si puedo compartir las diapositivas por supuesto que sí yo ya se las envié a alumni entonces igual si es que por alguna razón no les llegan acá me estaba olvidando de una cosita esta es la última diapositiva de mi presentación ahí está mi link a LinkedIn entonces si quieren escríbanme por ahí me piden las diapositivas y yo se las envío la secuencia ah perdón perdón me estaba faltando muchas gracias por el webinar gracias a ti Gabriela ¿qué pasa si estás cambiando de rubro pero no tienes experiencia en este nuevo? faltarían bastante las keywords sí en ese caso cuando yo cambio de rubro a veces tengo que pagar un poquito de derecho de piso entonces tengo que alinear en la medida de lo posible el perfil que yo tengo con lo que el nuevo rubro puede requerir pero es cierto vas a pagar un poquito de derecho de piso Gabriela porque cambiarse de rubro usualmente el mercado te lo castiga la secuencia de los puntos claves es que es el que se sugiere para plasmarlo en el diseño del CV sí es uno que yo sugiero no es una regla pero podrías utilizar eso como referencia igual si tú quisieras modificarlo y ponerlo con un estilo distinto lo puedes hacer no hay ningún problema los logros académicos ¿son valorados colocarlos en el mercado o el mercado valora más la experiencia? los logros académicos los puedo poner por ejemplo si soy quinto superior tercio superior cosas así sí vale la pena que lo ponga si no lo son no se preocupen porque finalmente el logro académico es como un plus que se le da a la parte académica pero sí les recomiendo ponerlo si no piden carta de presentación igual es recomendable enviarla no yo no recomiendo enviar la carta de presentación salvo que me la pida por una verdad muy cruda chicos si no nos piden la carta de presentación y la mandamos nadie lee la carta de presentación pero esa carta de presentación obviamente la voy a modificar un poquito y tal y podría ser el cuerpo del mail o del mensaje que yo envíe cuando postulo porque si se dan cuenta la carta de presentación es justamente el decir me interesa postular al puesto de tal tengo tal perfil estoy alineado con este perfil y para más detalle vean mi CV esa misma información se pone cuando yo postulo o sea cuando yo redacto el correo lo que pasa es que las cartas de presentación antes iban cuando yo no mandaba mail o sea yo mandaba mi sobre con mi CV y con mi carta de presentación ahora lo que ha cambiado es que yo ya no mando un sobre yo mando un mail con mi CV en vez de la carta de presentación pongo el cuerpo del correo entonces lo que puedes utilizar es el formato de la carta de presentación pero un poquito más reducido Gabriela en el cuerpo del correo y finalmente si no tengo experiencia laboral ¿puedo poner los proyectos en los que me encuentro participando en las funciones que cumplo? por supuesto es más es recomendable porque como no tengo experiencia laboral yo al final lo que voy a vender es un conjunto de habilidades igual que Liam Neeson en la película Taker lo que vendes es un conjunto de habilidades que pones a disposición de una organización para ayudarlos a alcanzar sus objetivos pero no tengo experiencia en el área que me piden no importa porque yo tengo igual una serie de habilidades que he puesto en práctica esas habilidades las he puesto en práctica académicamente esas habilidades las he puesto en práctica trabajando en otros proyectos entonces por eso es importante que en el CV también lo pongamos muy bien chicos esas eran las Q&A acá o algunas preguntas adicionales que habían en el chat ¿qué aspectos de mi serie puedo recetar si no tengo ninguna experiencia justamente la parte académica o cualquier otro trabajo que yo haya desempeñado Miguel algunas recomendaciones en línea sugieren cursos o talleres en orden cronológico si yo a ver depende yo voy a poner siempre o escojo ponerlos en orden cronológico o pongo primero aquellos que yo quiero que el lector identifique más rápido y luego pongo los que son menos importantes en orden cronológico pero para no complicarnos yo los pondría en orden cronológico ahora claro si voy a poner 20 cosas en orden cronológico y el último de estos cursos o talleres es el que realmente me parece importante que el lector identifique y pongo 20 estoy ahí si ese último que es el más importante lo pondría primero y luego pondría el resto bien Rosario muy buena pregunta la tuya y referencias nadie lo había preguntado hasta ahora yo en lo personal no recomiendo poner referencias en el CV no es necesario si alguien necesita referencias laborales nuestras nos la van a pedir bien lo que les recomiendo es tener un Excel con referencias o sea un Excel donde esté tres tipos de referencias jefes pares que es gente que trabajó a mi nivel y colaboradoras gente que me reportó los que todavía no tienen mucha experiencia laboral no van a tener colaboradores en sus referencias en el interidente pero si tener por lo menos tres datos de jefes tres de pares y tres de colaboradores con teléfono correo y la relación que tenían ustedes con esa persona ténganlo en un Excel y cuando se los piden en un proceso de selección ahí automáticamente chapan su Excel y lo envían y la persona ya puede sacar referencias no es necesario en realidad ponerlos en el CV les ocupa un espacio innecesario y un reclutador en realidad no mira las referencias hasta que las necesita pero cuando las necesita tranquilamente las puede pedir muy bien chicas chicos entonces esta ha sido la presentación les dejo aquí mis datos las diapositivas se les van a enviar pídense las alumni si por alguna razón quieren contactarme a mí directamente conecten conmigo en LinkedIn aquí está mi link si quieren pedirme directamente a mí la presentación también escríbanme por LinkedIn y yo se las envío encantadísimo muchas gracias a todos por haber participado por dedicarnos tiempo como siempre yo me demoro un poquito más entonces por eso nos hemos tomado unos 15 minutos más pero espero que les haya servido cualquier otra duda que tengan con respecto al CV con toda confianza por favor escríbanme a través de LinkedIn o mándenme un correo les mando un fuerte abrazo que pasen una muy buena semana y muchas gracias además por su participación que estén muy bien